Por parte del Consejo Nacional Electoral de las elecciones primarias de la Unidad Nacional y conforme a los protocolos acordados, hace entrega en este acto de la emisión con un 95% de las actas transmitidas el primer boletín correspondiente a este proceso. Bueno, ante todo quiero felicitar a Venezuela. Venezuela venció el miedo y salió a elegir al próximo candidato presidencial, al próximo presidente de Venezuela, a 17 candidatos a gobernadores y a 250 candidatos al CANDE. Los protagonistas del día de hoy fueron los electores. Algunos tuvieron que esperar hasta cuatro horas para ejercer el voto. Y allí estuvieron pacientes alegres esperando para votar. Esto es un ejemplo para el mundo y una clara demostración que Venezuela quiere vivir en democracia. Queremos agradecer al Consejo Nacional Electoral por el apoyo prestado y muy especialmente al equipo técnico que hizo posible el resultado de hoy. Es decir, a Luis Emilio Rondón que nos sirvió de enlace, a Carlos Quintero, a Luis Piedra, entre otros. También queremos decir que con estos resultados los vamos a analizar y los vamos a completar porque faltan los del voto en el exterior que no están incluidos aquí y los votos manuales que tampoco están incluidos. La Comisión Electoral de Primaria dará los resultados públicamente una vez que se cierren todas las mesas de votación. No podemos dar resultados cuando todavía hay electores en la cola. Quiero también destacar la enorme organización que representó este evento. No solamente 7.691 mesas en el país, sino también en 79 ciudades del mundo. Es la primera vez que hacemos primarias en todo el mundo. Esto es un resultado que es admirable y yo una vez más quiero felicitar a todas las juntas regionales y a todos esos activistas electorales. Más de 80.000 que estuvieron hoy al frente de esas mesas de votación. Gracias. Bien, entonces se hace la entrega del CD con los resultados, con la totalización de los...